Buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se saltó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Y me acusó la pena de vivir en su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de dormir por el amor que me tiene Mi bonita está bañándose en el mar, bruciándose en la heredad Y me acusó la pena de vivir en su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me tiene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!